¿Cómo fue acá? ¿Un mes está más o menos? Es un problema, ¿no? Para ustedes. Es un problema para ustedes, como transportistas. Es un problema para ustedes como transportistas, digo. Bien, señor. Listo, gracias. Bien, efectivamente, tal como nos señalaba por aquí un amigo mototaxista, aquí en la intersección de la calle 28 de Julio, con la avenida Caguas, es un problema que se viene generando en este sector. Bien, es cierto que es, digamos, una zona bastante transitable en esta intersección y observamos aquí de que el semáforo está prácticamente caído, ¿no? Esto producto de un accidente de tránsito, un camión habría chocado con este semáforo y por acá vamos a escucharles con algunos mototaxistas que son y que circulan a diario. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Usted que es mototaxista, ¿de cuándo está ese semáforo en estas condiciones? Hace dos semanas más o menos. Dos semanas. ¿Qué pudo haber pasado? No sabe. Parece que algo le hubiera chocado o algo le hubiera empujado, no sabría decirlo. ¿Es importante que el semáforo funcione en ese lugar? Sí, importante. No nos permite poder necesitar fácilmente, dificulta mucho. ¿No ha habido accidentes todavía, me parece? No, hasta el momento todavía no ha habido accidentes, pero puede haber, si sigue así. Ajá. ¿Se quiere de que funcione? Que funcione, que lo rehabiliten o lo cambien, ¿no? Por otro nuevo. Ahora, en las horas puntas, por ejemplo, que son a las siete y media, una de la tarde, ¿no hay un inspector de tránsito en el lugar? Sí, sí hay. ¿Tienen, no? Sí, se están viniendo, sí hay inspectores, sí. Pero es indispensable que ya... Claro, es mucho mejor el semáforo, ¿no? Si se repare, ¿no? Claro, mucho mejor. ¿Usted de qué empresa es? Miguel Grau, ahora. Ok, Miguel. Con palabras de uno de los mototaxistas, aquí en la calle Caguas, y efectivamente vemos el tránsito a estas horas de la mañana, aquí en este sector, en esta intersección, y lo que se quiere es que justamente funcione este semáforo, que está más de dos semanas, nos señalan, algunos nos refieren incluso que está en un mes y aproximadamente. Por acá también hay un mototaxista. ¿Mototaxista? No, a ver, vamos a seguir conversando por aquí con algunos transportistas en vehículos menores. Señor, usted es mototaxista, ¿hace cuánto tiempo está el semáforo en estas condiciones? Ya tendrá 20 días. ¿20 días? 20 días, algo por ahí, ¿no? Ahora, urge que se repare eso, ¿no? Porque ese es un tránsito aquí, ¿no? Digamos, sobre todo en las horas puntas. Sí, claro, puede ser un caos, puede ocurrir un accidente, cualquier cosa. Y felizmente, hasta ahora no ha ocurrido. No ha ocurrido. ¿No? Ahora, ¿este producto de qué se ha posicionado esta ruptura de este semáforo? La verdad no tengo idea, pero parece que le han chocado, o no sé qué habrá pasado. Ahora, usted que recorre todos los días con su vehículo menor, ¿este es el único lugar donde el semáforo está mal logrado o hay otros sectores más? Este es el único, creo. ¿Es el único, no? Sí, pero ya tiene ya como 20 días. ¿20 días? Un tiempo. Y no lo respuran hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué empresa es usted? La asociación Miguel Grau. Miguel Grau. Muy bien. Bien, es de esta manera, como podemos apreciar, de que este semáforo, tal como refieren algunos transportistas en vehículos menores, que está mal logrado desde hace 20 días aproximadamente, y se espera de que el área de la Municipalidad Provincial de Oral, a quien corresponda, pueda solucionar este problema, para evitar cualquier accidente de tránsito que pueda ocurrir, digamos, en estos días, sobre todo en las denominadas horas punta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!